Los vecinos del fraccionamiento Chulavista en Tlajomulco se sienten abandonados por la falta de servicios públicos y la inseguridad que se vive en este desarrollo habitacional de la zona Valles del municipio. Muestra de ello son las miles de casas abandonadas que son utilizadas por grupos delictivos para sepultar cuerpos de forma clandestina. No, sí se ven que carros que no pertenecen por esta zona y de ruido pues, diario, diario en la noche se escuchan ruidos, que golpean las protecciones, que están solas o que tienen puertas y se meten a robarla y todo eso. Sí, gente que venden de otro lado, se meten a la casa abandonada. El constante hallazgo de cadáveres enterrados, ya sea en cocheras o en los patios de estas fincas, genera temor y en algunos casos hasta problemas de ansiedad entre los habitantes de la zona. A mí en lo personal a mí me causa mucha ansiedad, a mí me causa mucha ansiedad, muchos nervios, pero pues, ¿qué más hacemos? La falta de servicios básicos como la recolección de basura, alumbrado público y el mal estado de las calles generan un entorno de inseguridad en el fraccionamiento. No, pues la inseguridad, tanto que nos afecta porque seguido hay en varios puntos que se nos va, vienen a arreglar y luego otra vez, pues, ya eso no nos gusta pues. El pasado mes de febrero, madres buscadoras de Sonora y Jalisco detectaron nueve casas y tres puntos abiertos en Chulavista, de los cuales se extrajeron 81 cuerpos. Los días 1, 2 y 3 de abril realizaron la segunda brigada de búsqueda en el mismo lugar y localizaron seis casas con restos humanos, pero la fiscalía hasta la fecha no ha informado del número de víctimas. Román Ortega, Meganoticias.